No abre el cielo para mí, está bien por mí que no haces nada Ya no sé lo que perdí, se convertí lo que me das en una espada Y me atas, lento, sucio y sin piedad Y matar lo que una vez fui de verdad, no, no quise matar Matar, 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 no, no quise matar Matar, 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 no No abre el cielo para mí, está bien por mí que no haces nada Soy eso que una vez en mí me escondí para encontrarme en otras caras Y me atas, lento, sucio y sin piedad Y me atas, lo que una vez fui de verdad, no, no quise matar Matar, 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 no, no quise matar Matar, 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 no, no quise matar Matar, 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 matar No quiso terminar, matar No habrá el cielo para mí, está bien por mí Que no haya nada, 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 nada Y matar Lo que una vez fui de verdad, no, no quise matar Matar, 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 matar Matar No voy a tratar de prometerte nada Nunca resultaré así Pero si mirar, la intención está guardada Como un perro que quiere salir No busco entretener tu lapso de inconsciencia No soy tu diversión porque hay un fin Que yo me siento igual Que todo es una fiesta No soy tu experimento a descubrir La esperanza de la idiota El amor cuando se agota El dolor que no se nota Soy todo lo que está de más Si no quise matar Matar, 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 matar ¿Saben el pensamiento horrible que se me cruzó?